There is no time for fiesta Por siesta, tío Carlos Coronado Dani Navarro, Emilio Raya ¿A qué mola, Play? Le sudo la polla y dice Venga, vamos a hacer esta mierda Tenía que haber puesto lo de los Mossos de Escuadra, tío Ahora me arrepiento Mossos de Escuadra Si no, no lo pasamos la primera vez, lo hacemos de nuevo Con los Mossos de Escuadra, tío Tobasto O con alguna bastada Kylo Ren es Brad Pitt Lo siento, ya os lo he revelado Es el nuevo Actor de Kylo Ren ¿De quién? El nuevo actor de Kylo Ren es Brad Pitt Lo siento, os hay que apoyar Vais a matarme, a buscarme y a violarme Pero sabéis que Me importa una mierda Ah, esperate, soy yo Esperate Un momento Pero esperate Que coño Pero yo Yo no quería este sitio Otra vez empezamos de aquí Me cago en la puta Eh, ¿qué parte es esta? ¿La segunda o qué? Ya está, se quitó, ¿no? Sí, 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 ya está Coño Es que este era Joder Siempre se me olvidó ¿Qué? Daniel, estáte quieto un momento Sacar una foto a tu persona Para que veas como se ve desde mi pantalla Estáte quieto ¿Yo? Sí, sí Pero ¿Qué le pasa a mi personaje? Mateo, Mateo, ponte al lado Al lado de De Dracot Ay, Dios mío, tío Me está dando miedo Lo que está sonando de fondo Se está sonando los roquetes Estos barros No te suenes ¿Qué ha pasado? Ya fue los mods Ya Mira ¿Por dónde lo pasaste, tío? ¿Qué me pasa ahora? ¿Qué me pasa? No lo entiendo Pásalo por el grupo, tío Ah, vale Ya me lo mando a ver Pasa, pasa, pasa ¿Qué coño? Soy Ghost Rider ¿Qué? Quiero ver esto O sea, necesito esto ¿Cómo se descarga esto? Buscate al personaje, tío Y lo entes Pero, ahora hay Pásame el link por el site De donde descarte ¿Qué? Dios, que vamos a estar Soy Ghost Rider Y Mateo es... Es Daryl Es el puto Daryl Hostia, como... Como mola Está muy guapo Como mola, tío Venga Vamos ¿Qué casa es este tío aquí, tío? ¿Por qué hay gente aquí? Porque... Sí, es la única zona del juego Es la única... Ado, ¿ya pasaste el link por el grupo? ¿MT Skype? Cuando puedas para... Adiós Para echarnos las risas Para que me apetece tener esa mierda El muñeco está cogiendo cosas, tío Sí, sí, sí Déjalo, déjalo Te cambió hasta el arma ¿Qué coño? ¿Qué arma me cogió? ¿Qué mierda? La copeta Hijo de gran puta ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está la Magnum? ¿La Magnum? ¿De prensa? Yo quiero la Magnum, señor Es mi puta pistola ¿Dónde hay una Magnum? ¿Dónde hay una Magnum? Yo tengo la sensibilidad... En el culo Según un colega, ¿vale? Me quedo las píldoras Cuando empiezas a jugar con el ratón Moviendo el antebrazo En vez de la muñeca Eres un pro ¿Vos? ¡Ojo, eh! El antebrazo en vez de la muñeca ¿Qué diferencia hay? Pues que te quemas más Haciendo gilipollas, básicamente Estoy más acostumbrado por esto que es ¿De supervivencia o qué? No, esto es un baleado Un momento, un momento, Mateo Un momento Tengo un haya Y aquí hay una palanca ¿A qué cojona el sitio, Mateo? ¿Vos? ¿Dónde está mal rollo, tío? Es la puta Sagrada Familia ¡Que os peten! ¡Yo voy a huir! ¡Por esta puerta! ¡Qué muerto, tío! ¡Nah! Vale, Ghost Rider, tal, no sé qué Suscribirse Vale, ¿ahora qué? ¿Me le doy a suscrito y ya está, no? ¿Se acabó? Sí, se va descargando ¿Ah? ¿Y ya está? ¿Así de fácil? Sí, esto no se abre, tío Lo que tendrás que activarlo después Dentro del juego Ah, pues vale Es que Ado me pasó el link Vale, Mateo, no se abre Por una obvia razón Tenemos que estar todos Porque esto se... Las puertas se cierran Por eso te digo Esta puerta de aquí se cierra, ¿vale? ¡O copeten! Yo quiero dejar su hora Balas sexuales Balas sexuales Balas sexuales penetrantes Para que me pueda penetrar ¿Qué? ¡Ah! ¡Puta! Se te ha ido el panchito, dice No, 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 tú Se te ha ido el panchito ¡Tapete los cojones! Me ganó algo de ranked Cuidado que aquí salen fleas de zombies Aguanten aquí en el puente ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Víctor, para arriba! ¡Mátenlo! ¡Smooker, smooker! ¡Una... Yo cumplo... Yo cumplo puro asojo de la izquierda ¡Ah! ¡Cargando! 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 ¡Cargando ya! Elis al rescate, ya no te va a pasar nada. Esta jodida tronca, aquí me van a matar solo. ¡Recarga! ¿Murió? Si. ¡Jarrón, va! ¡Una sartén! Vámonos. Por aquí, Ado, por aquí. Siento vibraciones del más allá. Acojona este sitio que lo flipas, eh. Mira, aquí tienes que ir por sotear y sotear. Ten mucho cuidado y lo digo en serio. Dejo aquí pastillas, dejo aquí pastillas. Pastillas. Mira, tengo magnum, aquí tengo un achia y tengo pastillas. Aquí un achia y aquí pastillas, ¿vale? Y yo oigo a alguien, pero no sé dónde están. Están en la sotea, cuidado. ¡Esto es mi nueva favorita! Hijo de puta. ¿Será puta? ¡Aquí vamos! ¡Recarga! Señores, vengan para acá. ¡Fuera! 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 ¡Carga! Vale, hay un puto hito enorme, lo vuelo. ¡Estoy cargando! Por aquí, es por aquí Mateo, por aquí sígueme. Sígueme. Hostia, que me caigo. Los pros matan de un solo... Recarga. Los pros matan de una sola bala. De una bala me los cargo. ¡Hostia! Recarguen. Si tienen poca mierda de estas... ¡Mierda! ¡No se puede pasar! Cuidado que hay un boomer ahí. ¡Cada de mierda, hijo de puta! ¡O lo va, que no te lo harán! ¡Coño! ¡Vámonos aquí, vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Cuidado que con las apoteas que aparecen los chargers cabrones... ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Por aquí no, por aquí no, por aquí no! ¡Por la escalera, por la escalera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, que llega! ¡Por arriba! Cáceros... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jajajajaja El puto hunter de mierda y el puto tag tío Parad chicos, he de curarme Por la cara, ¿sabes? Vale, es por aquel sitio, ¿vale? Por donde estábamos antes, por aquí Síganme, busquenme A ver, no, aquí no es Aquí hay un helicóptero to hardcore Ah, mira, es aquí Hostia, aquí no había estado yo antes Hostia, ¿dónde estás? ¿Aquí no te veo? Ado, espérate, Ado, Ado, Ado Espera, que todavía no han llegado ellos, espérate Yo me quedo aquí arriba Y tú te encargas de matar Atrégalo Hostia Me caí Hola Tengo algún lado que me caí Por esa fuerza Eh, desfirmilador Una zorrona, cuidado Pillo botiqueta Pillo bomba de vómitos Vale, cuidado, señores Déjenme, voy a hacer una cosa La vomitona, la vomitona de Boomer, ¿quién la tiene? Vale Lánzala a, a ver No, 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 se te agrada ¿Qué es esta puta? No, eso, esto es mío Esto es mío No, hostia, ¿dónde está mi puta pistola? Aquí está Es aquí, señores, es por aquí ¡Hostia! Pero ni la vi, ¿sabes? Fue ver, fue Apareció de vuelta Ni la había escuchado, ¿sabes? Y mi reacción Es decir, me voy a disparar Hay un zumbio ahí Vale, esperen un momento No, no se tiren, no se tiren Esperen un momento Voy a tirar una de esta mierda Solo, no me joda Solo bajó uno Vale, una witch, cuidado, quita el linterna Vale, ¿dónde está la witch? Veo a la witch Está a tomar por culo por allí Con la escalera de la derecha Cuidado, ¿eh? Que hay un smoker por ahí No, pero es que hay que pasar por ahí No necesariamente Ah, no, sí, sí Necesariamente ¿Y si le pega un tiro aquí a un lado? Pues te pega cuatro hostias ahí Que te deja chica mierda Vale, intenté saltar Pero no se puede No, pero qué coño es Sí Tío, podríamos haber pasado al lado de ella Y no se hubiera dado ni cuenta Es más interesante A mí me parece más interesante Síganme para que vean una cosa super asquerosa Que te caga No, no, literalmente No sabía que se podía hacer eso Ah, vale Pues tienes que quitar la linterna Para que lo sepa Sí, sí, sí Una spitter zorra Una spitter zorra Que hay aquí un bebé dando vueltas De nuevo, tío Y tres para tu casa Al peón Mira esto, tío Hostia No sabía que había un zombie ahí dentro Mira eso, tío Qué puto asco No estoy católico Qué bonito, tío Es hermoso A los joyos Parece humano ¿Estás grabando alguien? Sí Qué creen, Mati ¡Puta! Eso aguas, sabes que me estás dando, ¿no? Vamos a ver, hostia Una spitter ahí Yo, una spitter y un boomer Menos mal que no abrir la puerta ¡Recarga! Mi madre, vaya combo breaker, tío Ese ruido, qué coño, eh Voy a cargar ¡Cargadlo! Dos riders se están cargando todos los días, tío, ¿no? ¡Hoy yo, que hay! Un enano de mierda Un enano de... Un enano bugueado en la parada Sí, sí, quedó ahí en plan de... ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¡Cargando! ¿Me matan o no me matan? ¡Cargando! No me disparen, no me disparen ¡Puta! ¡Cargando, salgo, salgo! No, 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 no No eres puta, no eres puta No eres puta, no eres puta Tú eres buena gente ¡Eso, zorra, puta! ¡Guarra! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Vamos! ¡Mira esto, tío, estoy parado! Hostia, ¿qué pasó? Mira eso, bugueado Y esto es lo que viene a ser un zombie cabreado ¿Y esto es lo que viene a ver? Yo puedo conseguir un bug Vale, pero es que están todos bugueados ¡Menos el Charger! ¡Menos el Charger! El Charger viene todo bogeado ¡Hasta luego! ¡Espabilad! ¡Coño! ¡Me cagió por detrás! Pero si está ahí delante Por los que se descarguen el mapa Ya saben ustedes que están poco bugueados ¡No, no, no, no! ¡Coño! Te lo digo ya ¡Se mueven! ¡Tieso! ¡Pero se mueven! ¡Recarga! Te lo digo ya, ¿sabes? ¡Coño! ¡Menos los especiales! ¡Hay una espina! ¡Los Fs no están vivos! ¡Eso es sin verdad! ¡Me han atascado con ese... ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hijo de puta! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! A ver... La cosa es que se mueven Están tiesos, pero se mueven Aunque no aparezca ¡Qué bugue de mierda, eh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ve a... ¡Ve a mierda mapa en este aspecto! En este aspecto está muy mal hecho, tío Tienes que... No me lo esperaba, eh Sacar algún... No, no es que sacar algún... ¡Puede que se aparezca la falla esa! El refugio está aquí Ya estoy en el refugio, ya ¡Me necesitaba vida! ¡No quiero que... ¡No quiero que... ¡Pam, pala, pala, pala! ¡Pam, pala, pala! ¡Pam, pala, pala! ¡Pam, pala, pala! ¡Pam, pala, pala!